Por cierto que nos corrige y nos dice que está pendiente del diagnóstico que lo del quirófano todavía no es seguro Cristina ojalá te libre La referencia que va a ser la liebre la queniata Daisy Jebkemey la que piden, la que solicitan 6-20-0 al paso por los 2.000 metros Ahí pueden ver a la queniata, una mujer de 9-10-71 que de hecho es la vigésimo primera mejor marca mundial de siempre Sí, sí Con lo cual Gerardo, la elección de las liebres es Interesante este 3.000 obstáculos Buena, buena elección de las liebres, sin duda El 3.000 obstáculos de hombres ya vimos que fue muy bueno y yo creo que este de mujeres pues tampoco va a ser tampoco va a ser malo Bueno, de momento la liebre lo que tiene que hacer ahí Y bueno, la situación de la liebre que está pues 15 metros por delante Sí, bueno, yo me imagino que la liebre ha pensado pues me han dicho que tengo que pasar a tanto 6-20 en el 2.000 Claro, y lo que voy a hacer es pasar a 6-20, ¿no? Pero hombre, yo pienso que que si no la siguen las atletas pues tampoco ocurre nada si afloja un poco el ritmo y y luego, bueno, pues intenta relanzar la prueba, ¿no? Bueno, en cualquier caso es decisión suya Total de 7 pasos por la ría Vamos a ver el paso, ahí pueden ver a Caseta también la española María José Pérez que se abre un poquito hacia la parte derecha Sí, sí, pero una historia diferente la carrera que está llevando a cabo la liebre quedan cuatro vueltas, 1.600 metros al tartán azul del Estadio Iberoamericano de Huel de 26 años y Caseta, la siguiente en esta línea de A1 se trata exactamente de la letra argentina Belén Caseta la liebre es la queniata Daisy Shevkemey Irene es segunda está también la alemana ya pueden ver la francesa Ofelie Claude Voxberger que es tercera con Belén Caseta cuarta Udui quinta el mundo de Doha el 9.37.90 este año ya Irene ha corrido en el 9.40.46 por lo tanto lo tiene ahí Irene que cada vez está más cerca de la liebre evidentemente quizás no haya podido mantener ese ritmo tan endiablado en las primeras vueltas pero la liebre lo que está haciendo es más de lo que le habían exigido porque le habían exigido llegar al 2000 pues ahí se para Gerardo ahí se para sí, ahí ya prácticamente ha dicho bueno, pues hasta aquí hemos llegado quizás debería haberse abierto un poquito más Irene es primera pero Jevkemey segunda sigue ahí progresando de Kenia ahí sí Jevkemey que va a acabar ganando no va a haber mínima la francesa va a acabar siendo segunda Irene tercera yo creo que no va a haber mínima creo 9.37 la francesa quedan 10 segundos a la francesa y a la española va a estar a 9.29 se para el crono una vez más 37.90 recuerden 9.37.90 con lo cual si no la consigue va a estar muy peletero exactamente veía el técnico de algo de arriba hablando en esa zona mixta con Esther Guerrero atención Denia Caballero 69.20 mejor marca mundial del año en la prueba de lanzamiento de disco ojo porque Denia Caballero tiene una mejor marca personal de 70.65 pendientes de los tiempos de los 3.000 obstáculos únicamente el tiempo oficial para el 13.27.59 tiempos ya oficiales de los 3.000 obstáculos chicas la Isisioquemey o Felic Claudio Voxberger y la esa mínima que consigue Irene Sánchez de Escribano